Me acuerdo que en alguna ocasión, cuando salió Vine, al momento de descargar, te aparecían como otras opciones. Entonces era como algo muy parecido, pero era otra red que ya existía. Pero la que se popularizó, al menos de este lado, como Estados Unidos, América Latina. Latinoamérica. Ajá. Fue Vine. Sí, fue una locura. Fue una locura. Fue una locura. Una tremenda locura. Llegó a romper en su momento el formato. Lo venía pensado largo. O sea, es que seis segundos yo todavía no entiendo cómo lo hacían. ¿Cómo lo hacías? Fue una locura. Era como grabar rápido. Aparte, al principio no podías editar. O sea, no era como cortar. O sea, me refiero a que no podías mover pedazos. ¿Sí me explico? Entonces era cronológico a fuerza. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si querías hacer una conversación, era como grabar un pedacito, te ponías lo que te querías poner, eras otra persona, grabas otro pedacito y así. Al principio así era. O sea, no. Hijo. No era como que, ah, ok, grabo primero estas partes y luego estas y ya las acomodo. No, eso salió después en otras actualizaciones. Ya. Al principio era así, corte, 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 corte y cronológico. Qué trabajo. Contexto a la gente que no entiende cómo esto puede afectar el modo de hacer videos. Imagínense esto. Si ustedes quieren hacer un sketch de dos personajes, pero ustedes son el mismo y uno es Juanito, que trae una playera roja y otro es el papá, que trae una sudadera y un gorrito. Lo más fácil sería grabar corrido primero uno y después otro, cada quien su diálogo y después lo cortas y acomodas a conveniencia de los diálogos que ya escribiste. En este caso, con la herramienta que me decías, Vine al principio no tenía la posibilidad de manipular el orden de los clips. Sí, no. Entonces tenías que grabarte Juanito con la playera naranja. Muy bien. Hola, cómo estás? Y luego chamarra, gorro. Muy bien, gracias. Y luego quítate la. No, mami. Sí, 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 sí. O sea, al inicio, al inicio de Vine, así era. Sí, trabajale. Sí, y luego no te daba opción como de subir videos fuera de la plataforma. O sea, todos tenían que ser dentro de la plataforma. No podías como editarlo en otro lado y meterlo. Era muy difícil. Había hacksitos, no? Sí, había hacks. Justo te iba a decir eso. O sea, había personas que sí lo sabían hacer y te decían cómo y así, pero era un tema. O sea, si era complicado. Ya, o sea, si por ejemplo grabaste un viernes a tu amigo que se cayó de la patineta y dices, lo voy a subir para que se burlen de ti. Era difícil importarlo de tu galería a la aplicación. Sí, sí, sí. No sé si en las últimas actualizaciones, porque ya no llegué ahí, pero en las últimas actualizaciones no sé si ya te dejaba. O sea, realmente ahí soy completamente ignorante de cómo funcionaba ya al final, antes de morir oficialmente. Pero sí, o sea, a mí me tocó que era súper complicado o de plano no podías, o sea, no podías como editarlo. No, no era. Era un dolorcito de cabeza como me lo pones. Sí, y las primeras campañas que te decían, bueno, pero queremos ver cómo es el video antes. Entonces era como híjole, cómo le hago, no? Entonces era grabar tu celular con otro celular y enviar ese video para ver si les gustaba. Porque no lo tendrías que repetir todo otra vez porque dijeron, porque te dicen, hey, esta partida la podemos cortar. Fuf. No, no, no era. Qué mérito tenían los Bainers, eh? Sí. Digo, en general los creadores de contenido, pero no. Y aparte era seis segundos para hacerte sentir algo. Terror, eh? Miedo. Risa, miedo, tristeza, suspenso. Ajá. Fuf. Seis segundos.